Vamos a enviar de las temitas bonitas compadre, vamos a enviar de lo que se llama Azizel y Amartillo compadre, continuamos por aquello rancho vivo, Controloche Con toda esa gente que nos está esperando Controloche compadre, continuamos Y dice más o menos Azizel y Amartillo Yo siempre que voy al río, por una de bajas al agua He grabado tu nombre y el río, y la tierra que más te gustaba No grabé a Sincel y Amartillo A que nadie lo va a dar Ahí te besé Ahí te besaste Ahí te besé Ahí te besé Mola llana que todo despreciaste Música con sabores voy a ver toda la rellena en la fiela de muchos colores para recordar esas tardes que nos corta más flores ahí te besé ahí me besaste ahí te enteré ahora me haga que tú despreciaste y quedamos a Cecilia Martillo compadre esto es Admore Music por los ayudantes gracias 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 Gracias.